Esta película está basada en la vida de la bendita Santa María de acuerdo con el Corán y la tradición islámica. Santa María. 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 ¡Gracias! Música 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 Temo por nosotros, Akia. Tenéis razón. Oh, maestro Isaacar, os encontráis aquí. ¿Sabéis lo que acontece ahí fuera? La gente se arremolina delante del templo. Pensad en una solución, excelencia. ¿Y qué queréis que haga yo? ¿Eh? ¿Acaso puedo impedir el parto de la mujer de Imran? Su Ilustrísima es uno de los sumos sacerdotes de este sagrado templo. Al menos dígale algo al populacho para que se calle. Si cerramos la boca ahora, nos expondremos al peligro mañana. ¡Ya basta! Cuando Imran clamaba que era el profeta de Dios y que él hablaba a través de sus labios, cuando declaraba que su hijo iba a ser el futuro Mesías y el salvador de la tribu de Israel que tanto tiempo hemos esperado, ¿acaso no os advertí yo de sus palabras? ¿No os dije que debíamos enterrar este asunto cuanto antes? ¿No os lo dije? ¿Eh? ¿No lo hice? Os dije bien claro que lo condenáseis a muerte en el Sanedrín. Pero vosotros, los saduceos, le compadecisteis y dijisteis que el mismo Dios le iba a castigar. Ahora, ¿hasta cuándo tenemos que esperar para ver cómo Dios desenvaina su espada? Eh? ¡Voy a castigar! ¡Voy a castigar! ¡Voy a castigar! ¡Dejadlo en paz! ¿Qué hacéis aquí? ¿Pero qué es esto? ¡Silencio todos! A ver, di lo que quieras decir. ¿Por qué os habéis reunido aquí? ¡Mesías! ¡Mesías! Esta noche es la noche de su epifanía. Hoy nacerá nuestro Salvador. Esta noche se va a acabar la humillación de los judíos. La tribu de Israel es la tribu elegida por Dios. Nunca nos someteremos a la humillación. No aguantaremos el menosprecio. No os preocupéis. ¿Cómo nos llamas a la calma? Sabiendo que la epifanía del Salvador es el final de nuestros dolores y agonías. ¡Es cierto! Él nos salvará a todos los judíos del sufrimiento y la angustia. ¡Escuchad! ¡Escuchad! Hace años que nosotros, junto con los otros sacerdotes, pasamos día y noche en el templo esperando al Mesías. Os aseguro que todos los días y todas las noches, rezamos para que Dios haga su epifanía en nuestra era. Y os puedo asegurar que a partir del día de hoy, yo mismo, en vuestro nombre, rezaré más para que Dios anticipe la epifanía del Salvador de Israel. ¡Y ese niño que está en camino! ¡Sí, es verdad! ¡La gente dice que ese niño es el Mesías! ¡Dejadles hablar! ¡Dejadles hablar! ¡La gente habla por hablar! ¡Vosotros tenéis que oír el mensaje de Dios a través de nosotros! ¡No hay motivo para vuestra euforia! ¡No se han dado signos que muestren el nacimiento del Mesías! ¡Ese acontecimiento vendrá acompañado de unos signos particulares que hasta ahora no se han podido verificar! Cuando sea el advenimiento, los sacerdotes del templo de Salomón seremos los primeros en saberlo y os daremos a vosotros, sufridos devotos, la Buena Nueva. ¿Ha llegado? ¡Aún no! ¡Su majestad, el gran Herodes, el rey de Judea y el único dominador de Israel! ¡Ah, mi bien amado Pericles! ¡Larga vida al gran Herodes! ¿Qué ha ocurrido? Estás taciturno, pareces preocupado. No tenía intención de molestaros, mi señor. Os pido indulgencia. Los reyes no tenemos otra misión más que dar audiencia. Siéntate, siéntate. ¿Traes noticias de Roma? No he estado en Roma, majestad. ¿Y por qué no apareces últimamente? Hubo unos desórdenes en las comarcas cercanas a Galilea. Estuvimos resolviéndolos. Ah, entonces la razón de tu inquietud es el cansancio. Nos han llegado unas noticias que nos han causado preocupación. ¿Cuáles? ¿Se han revelado los esclavos en Roma en contra del emperador Augusto? No. En Roma reina una calma total. Me refiero a Jerusalén. ¿Jerusalén? ¿El centro de mi gobernación? Vos debéis estar al tanto de lo que ocurre en Jerusalén. Fuera de la ciudad, algunos de los saduceos extremistas han organizado reuniones. Y dentro también, masas de fanáticos se han reunido al lado del templo y... Y hablan de la epifanía del Mesías. Su excelencia también lo sabe. Mesías, profetas y santos. ¿Cuántas veces a la semana crees que nos traen noticias de la aparición de santos y falsos profetas? Tú ya deberías estar acostumbrado a esas supersticiones. Pero los judíos no creen que el Mesías vendrá para alzarse como rey del mundo. ¿No dicen que aparecerá con una espada y guiará a la tribu de Israel para ensalzarla sobre todas las naciones del mundo? ¿No creen que nadie os hará enfrentarse a él y por eso esperan rabiosamente vengarse de Roma con la ayuda de ese Mesías? No puedo creer que las supersticiones de la tribu de Israel hayan afectado también a los romanos. No nos afectan, majestad. Pero esas cosas siempre nos han causado problemas. Roma también ha de dejar, como nosotros, las cuestiones de los profetas en manos de los sacerdotes. No tenéis que discutir estos asuntos con los reyes. Rey Herodes, ¿habéis escuchado la noticia? Dicen que esta misma noche va a nacer el Mesías. Querida Mariana, otra vez con esa historia. Parece que esta gente no tiene nada más que hacer que esperar al Mesías. Pero, ¿y si esta noticia fuera verdad y el Salvador de los judíos fuera a nacer? Pero el Salvador de los judíos soy yo, Herodes, el rey de Judea, el hombre más poderoso de Judea. Pero, majestad, yo... Te ruego que no provoques mi rabia con esas palabras. Mi amigo Pericles y yo estamos hablando sobre un asunto importante. Será mejor que te vayas a descansar, querida Mariana. El destino de nuestro país se revela esta noche. ¿Y vos perdiendo el tiempo con charlas y reuniones? ¿Estás viendo? Te aseguro que puedes creerme cuando digo que a veces preferiría cambiarme de emperador a campesino. Disfrutar de la tranquilidad de la sombra de un árbol que protege del sol. Tú sabes mejor que nadie que yo he crecido con la tradición de los filósofos griegos y egipcios. Me siento un fiel devoto del triángulo, de la belleza, el arte y el amor. Mas el último vértice es cual la muerte. Yo no he visto aún ese otro vértice. Así que no te preocupes, querido Pericles. Mañana nos volveremos a ver para poder hablar con mayor tranquilidad sobre los pormenores de las amenazas de los fanáticos. Ahora ya es tarde. Mejor dejarlo para mañana. Ya estamos agotados. ¿De excelencia? Buen. Majestad, he colocado más guardianes en la ciudad como dispusisteis, también en Galilea, entre los que se han reunido alrededor de la casa de Zacarías. ¡No es suficiente! ¡No es suficiente! Vigilad a los sumos sacerdotes de cerca, controlad las puertas, registrad todas las salidas y entradas de la gente. ¡Atenad e interrogad a cualquier forastero que quiera atravesar los muros de la ciudad! ¡Que no se diga nada en Jerusalén si no es aprobado por nuestros guardianes! ¡Y tú vete a casa de Zacarías y únete a las fuerzas que hemos reunido para la ocasión! Ese niño no debe ver la luz del día. ¿Por qué estáis ahí? ¡En marcha todos! Herodes, Herodes. Mesías y fanáticos pretenden destronarte. Y no, no lo voy a permitir. ¡No dejaré que lo hagan! Ciudad de Galilea Llegas tarde, Golda. Algunos creyentes se han reunido fuera de la casa. ¿A estas horas? ¿Es que no respetan a una parturienta? Están esperando el alumbramiento del bebé de Ana. Ojalá se fueran y volviera al mañana. Mi hermana se ha puesto amarilla y tiembla. No multipliques el dolor de tu hermana con tu angustia. Es natural. Las madres comparten la sangre con sus hijos. Ojalá estuviera aquí Zacarías rezando. Tengo miedo. Vamos, respira. Aguanta un poco. Oh, ya ve. Aplaca sus dolores con tu misericordia. Las primerizas se ponen nerviosas en el parto. Más en un caso como el de Ana. Que no debió quedar encinta. Isabel. Tranquila. No es nada. Pronto pasará. Lo cierto es que das envidia, hermana. El lugar destinado a las madres elegidas es muy alto. Isabel. Tengo miedo de morir. Resígnate, Ana. Sobrellévalo. Escúchame. No sé si podré. No sé si sobreviviré. Dile a tu esposo Zacarías, el profeta de Dios, que haga cumplir mi deseo si muero. Sosiégate. No temas. Tú misma llevarás a tu hijo el Mesías al templo. La gente de Galilea no tiene intención de dormir esta noche. Oh, Dios mío. Pero, padre, ¿por qué está llorando? Porque nuestros pesares están a punto de acabar. Nuestro amado y el amado de todos los niños está viniendo al mundo aquí. ¿Ves cuán simple es el populacho? ¿Quién lo guiará? Es una noche muy importante para ellos. La viven con esperanza, maestro Jarvan. ¿Y usted por qué ha venido? Porque... Ha nacido el bastón. El bastón. Dios mío. Voy a darle la noticia a Zacarías. ¡Vamos! 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 Ha nacido el bastón. Todo el mundo va para allá. Herodes quiere al niño. Esperemos a que la gente se disperse. La gente ha acudido al templo de Jerusalén para pedir la admonición de los sumos sacerdotes. Pero nosotros hemos tomado las armas y hemos venido para establecer una alianza con vos, sucesor de Inram. Zacarías, profeta de Dios, estamos más que dispuestos a morir por usted. Iremos donde ordene. Estas son las vigas del templo. No dejéis que se mezclen con otras. Zacarías el puro, ¿por qué no habla? Por favor, díganos algo. Maestro Zacarías, mis hombres y yo, estamos dispuestos a hacer lo que diga. Estaremos a su lado hasta derramar la última gota de nuestra sangre. Calma, calma, amigos míos. Sí, sois amigos míos, ya que sois creyentes en Dios. ¿Mas qué pretendéis? ¿Para qué la espada? ¿Os ha dicho Irán que la ablandáis y estéis preparados para el derramamiento de sangre? Pero, ¿acaso no es el sueño de todos nosotros echar a romanos y ateos de esta tierra? Y no serán los elegidos de Dios, aquellos que la gobiernen para siempre. Hermanos, prestad atención. ¿Os gustaría conocer un secreto crucial? Debéis saber que esta espada puede derramar la sangre de judíos, romanos, infieles y creyentes por igual. Entonces, ¿cuál ha de ser el arma que nos dé la victoria? La espada templada por la pureza y la virtud es la única que libera al oprimido. Bruñid vuestra alma con la virtud y con la templanza. Sacad filo a vuestra sinceridad y expandid con fuerza el amor. Haced de vuestros corazones el arma de Yahvé. Y de ese modo al fin llegará la paz a este angustiado mundo. ¡Maestro Zacarías! ¡Maestro Zacarías! ¡Maestro Zacarías! ¡Alegraos! ¡Traigo buenas noticias! ¿Él ha nacido ya? Sí. Él ha nacido. Le he oído llorar. ¡Maestro Zacarías! ¡Qué llanto tan bello! Gracias a Dios. Él ha llegado. El Mesías. ¡Maestro Zacarías! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¿Qué ha ocurrido, primo? ¿Qué querías que ocurriera? Nuestra familia ha sido deshonrada completamente. ¿Qué dices? Todas estas pretensiones de ser profeta y de predecir el futuro no han resultado más que una farsa burlesca. Habla con claridad y deja ya los sarcasmos. Será mejor que lo veas ahí dentro. Mentiras, mentiras. Maestro Jarvan, espere. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué más queréis? ¿A qué estáis esperando? Volved a vuestras casas de una vez. Regresad a vuestros quehaceres. Vaya desgracia. Ningún pueblo ha tenido tantos falsos profetas como nosotros. ¡Maldita plebe supersticiosa! ¡Maldita! Hija de Famuel, dinos qué ha ocurrido. ¿Qué es una niña? ¿Qué es una niña? Maestro Zacarías, ¿qué vamos a decir a los que tanto hemos decepcionado? Todas nos preguntamos, ¿cómo Zacarías el puro podrá aguantar el dolor cuando sepa que el hijo de Ana, Imran, es una niña? El nacimiento de una chica es una vergüenza para cualquier familia judía. Maestro Zacarías, ¿y la predicción de Imran? ¿Qué hacemos con esta vergüenza? Bajad los postigos y no salgáis un tiempo. Hasta que la gente olvide la vergüenza de no haber sido capaz de tener más que una hija. Deberéis aislaros de la comunidad para que no crezca más la ira y la rabia de la gente. ¿Ya has olvidado la misericordia? No olvido el honor de la familia. Recuerde que es usted el mayor del linaje. Por eso me enfrentaré yo con la gente. ¡Venga, marchaos! ¡Venga, marchaos! ¡Venga, marchaos! ¡Venga, marchaos! ¿Tiene salud la hija de Inrán? Gracias a Dios, sí. Está bien. Y pueden verla, mis ojos. ¡Gracias! 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 Prestad atención, sacerdotes. ¡Sacerdotes del Templo! ¡Oídme! ¡Sacerdotes del templo! ¡Maestro Sankia! ¡Maestro Miguel! ¡Traigo una noticia! ¡Maestros! ¡Sumo sacerdotes! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué vienes gritando y sin resuello? He venido corriendo desde Galilea. ¿Hay noticias de la casa de Zacarías? ¿Dio a Lul la mujer de Inglá? Sí, sí. Ya ha nacido el que tenía que ser el Mesías. Pero... el nacido es una niña. ¿Una niña? ¿Una niña? Sí, sí. Deberíais haber estado allí para ver la cara de la gente que se había reunido tras la puerta cuando llegó la noticia de que el nacido era una niña. Sí, tengo que contar esta noticia al maestro y Zacarías inmediatamente. Bien. Es un texto muy bueno. ¡Maestro Isaacar! ¡Maestro Isaacar! ¿Ha ocurrido algo, maestro Sankia? Una noticia muy importante. Acaba de llegar alguien de Galilea trayendo gratas nuevas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Acaso han muerto en el parto? No. Las dos están bien. Pues, ¿cuál es la buena noticia? El nacido es una niña. ¿Qué os atacaron? ¡Inmundos! Ahora solo Dios os puede salvar. Pero no os había advertido de que vigilaseis bien los frentes del norte, que es la frontera más peligrosa. Pero os dormisteis en los laureles. Y nuestros enemigos fueron capaces de rodearos y así infligiros esta derrota. Nos atacaron desde lo alto y por sorpresa. No hubo forma de verlos venir. ¿Sabéis cuántos eran al menos? No muchos más que nosotros, pero luchaban con gran ferocidad. El rumor del nacimiento del Mesías les ha dado más ardor. Ahora luchan con más fuerza y una fiereza suicida. Hicimos una petición de ayuda a los romanos, pero no obtuvimos respuesta. Gran rey Herodes, según el tratado que hemos firmado, las centurias bajo mis órdenes no deben intervenir en estos asuntos. Mi preocupación sobre los fanáticos no era arbitraria. Pero el gran Herodes no quiso atenderla. Ya os manifesté que el rumor del nacimiento del Mesías causaría problemas. Majestad, tengo buenas noticias. El recién nacido es niña. Bueno, ya no tenemos que preocuparnos. ¿Ha llegado alguna nueva sobre el Mesías? Sí. Ha nacido ya. Así pues, llevad la noticia a aquellos fanáticos rebeldes de que aquel Mesías que estaban esperando resultó ser una niña. ¡No! Os habéis salvado por esto. No quiero volver a veros la cara. Sí, maestro. Gracias, majestad. Gloria a su majestad. Anda, alejaos, que hoy la suerte os ha acompañado. Estoy feliz. ¡Feliz! ¿Sabéis por qué? La verdad es que yo también había empezado a preocuparme por el nacimiento de un Mesías, que iba a soliviantar a mi pueblo con la intención de destronarme. ¡Qué miedo más en vano! ¡Qué tiempos son estos! ¡Jamás llegué a imaginar que el sucesor de mi casa fuera a ser una mujer! ¡Ja, ja, ja, ja! Hermana, no dejes que la tristeza te invada. Dios te bendiga, hija de Imran. Oh, mi señor, había decidido mandar a mi hijo a tu casa para que así te sirviera. Y el caso es que todavía sigo firme a mi decisión. Pero, ¿qué puedo hacer? Estoy desesperada. ¿Acaso no te dijo Imran que iba a nacer un hijo de tu sangre que curaría a los ciegos y reviviría a los muertos para mayor gloria de Dios? La profecía de Imran fue formulada exactamente con estas palabras, ¿no es cierto? Lo es. ¿Sabes que los profetas de Dios nunca se inventan ninguna palabra? Son la voz con la que el Señor habla a los hombres. Lo sé, Zacarías. No te ha mentido, Ana. Ese niño será grande, majestuoso. Y por ello debe nacer de una madre grande y pura. De una madre incluso más grande que tú. Una mujer cuya piel y cuya carne hayan sido moldeadas por la fe. Desde su nacimiento. La madre del Mesías. Ella es la mujer. La mejor mujer. De ella nacerá el futuro Mesías. Porque tú misma la has ofrecido. Dios sabe que como ella no hay otra en la tierra. Esta niña es grande. Más grande que ninguna otra en la tribu de Israel. Por ello debemos tener cuidado. Si aquellos que temen la llegada del Mesías enteran de eso, su vida correrá peligro y nadie podrá salvarla. ¡Gracias! 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 No nos acepte este sacrificio. Todo fue una maldad de la que la gente de Galilea salió sana y salva. Maestro Isaacar, sin duda alguna, vuestra oportuna intervención de anoche nos salvó del caos. ¡Ah! Demos gracias a Dios. ¡Qué enorme mentira es esa! Un niño el salvador de los judíos. ¡Qué niño! ¡Qué profeta! ¡Maldito sea el que busca la división del pueblo judío y de la fe! Y ahora la gente va a dejar de seguir a Zacarías y sus locuras. ¿No es un final triste, maestros? El pobre Zacarías solo y oprimido. Si Zacarías es el profeta de Dios, a lo mejor yo también soy uno de los ángeles que protege la corte celestial. Lo que pasa es que he dejado mis alas en casa para que mi mujer las arregle. Veo que entre nosotros hay gente con caras tristes y apesadumbradas. ¿Qué os pasa, David? ¿Y a vos, Joaquín? ¿Acaso no compartís nuestras sonrisas? Malditos sean aquellos que se ríen de los profetas y hacen bromas con su palabra. Hasta ayer mismo todos vosotros hablabais de las virtudes de los profetas y nos invitabais a creer y obedecer su palabra sin cuestionarnos nada. Aquí nadie niega las virtudes de los profetas, pero no las de los infieles presuntuosos que reivindican ese papel. ¿Pero qué ha conseguido Zacarías siendo profeta? Cierra la madera que trabaja y lleva el pan a su casa con el sudor de su frente para compartirlo con todo aquel que se lo pide. A su casa no ha llegado ni un solo grano del trigo de Herodes. Precisamente cualquier persona pobre y miserable vive así. Si él de verdad es profeta, ¿por qué no tiene tesoros ni propiedades? ¿Por qué no le sonríe la fortuna? ¿De verdad no estáis cansados ya de las mentiras de Zacarías? ¿Cuál es su definición de mentira? Yo hasta este momento todavía no le he escuchado ninguna. Ni he visto pecado en él. Enseña la fe, pero jamás exige dinero a nadie. ¿Pero qué descaro es este? ¿Faltáis al respeto a los sacerdotes? La falta de respeto es que el Señor y Zacarías y los sumos sacerdotes del templo dejen que aquí se hable mal de Zacarías el puro, un buen hombre. Además, es su familiar cercano. Usted ya sabe que su palabra para nosotros es como una revelación. Dejad de discutir de una vez. Id a hacer vuestras cosas. ¿Qué te pasa, Natán? Pareces triste y silencioso. David y Joaquín siempre nos han dicho la verdad. ¿La verdad? Es verdad. Nosotros, la familia de Zacarías, somos sus peores enemigos. Ya, así lo dice la gente. ¿Por qué? ¿Qué ha pedido él de nosotros? Quiere nuestras cabezas para que las humillemos. ¿Acaso han olvidado ya que Zacarías es sucesor de Imran y el primogénito de nuestra familia es nuestra obligación obedecerle? Esas palabras ya son viejas. Acabaron los tiempos de personas como Imran y Zacarías. Usted sabe que mucha gente está iracunda porque le consideran a usted un títere de Herodes. Así que un títere, ¿eh? La política no es una ciencia exacta. Los judíos no tienen término medio entre la fe y el ateísmo. Eso es peligroso. Al menos hasta ahora hemos podido engañar a los romanos y de ese modo mantener el control del templo y poder seguir haciendo todos nuestros ritos religiosos, protegidos por la sombra de Herodes. ¿Puede alguien negarlo? ¿Eh? ¿No es el mejor servicio que se le ha hecho a la tribu de Israel? El bien de los judíos solo se consigue así. No tengo la menor duda de su buena voluntad. Pero... Estas palabras están en contra de mis enseñanzas. Usted sabe bien que soy pupilo de Zacarías. También obedecía a Inram. Y le aceptaba como profeta de Dios. Pero ahora... Natán... Yo siempre te he tenido por una persona inteligente y astuta. ¿Has oído del augurio de algún profeta que no se llegara a cumplir? La mentira no cabe entre los atributos del profeta. Natán... Es que tú no te avergüenzas de las cosas que dice la gente sobre el último escándalo que Zacarías ha traído a nuestra familia. ¿Hasta cuándo quieres estar perjudicando tu crédito y tu honor? No seas niño. Tú deberías ser el jefe de maestros desde hace tiempo. Deberías ganar el mejor estipendio del templo. Deberías gozar del mayor respeto entre la gente. Deja de escuchar palabras vacías y sin sentido. Tú eres joven y debes gozar de tu juventud. Tienes derecho a disponer de hermosas mujeres y de habitar las mejores casas. El maestro Isaacar te puede ayudar a conseguir todo eso. Él es el marido de tu hermana y tú tienes el derecho a aprovecharte de su favor. No vas a ser joven para siempre. Piensa en tu vejez y en tu pobreza. Llegado ese momento nadie va a querer tomarte de su mano. ¿Acaso quieres dedicarte a mendigar o a realizar trabajos mezquinos, como si fueras un siervo o a trabajar la carpintería como Zacarías? No hable así de Zacarías, por favor. Él es un hombre honrado. Debes aprender que siempre los hombres honrados, pero carentes de nociones para hacer política, pueden pensar sabiamente, pero suelen actuar con estupidez. Piensa en ello, Natán. ¿Y qué fue de aquellas promesas dulces sobre el misterio del Mesías? ¡La riqueza, la honradez y la victoria! ¿Por qué desesperáis a la primera y sin la menor prueba divina? Nosotros necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Nosotros somos los necesitados. No le dejéis, ya que a él no le alcanzará ningún daño. ¿Hay alguna providencia en el nacimiento de esta niña? ¿Es justo que haga años que reclama usted ser profeta y que nos engañe con palabras falaces, pobres servidores de Dios? Usted nos ve que somos unos pobres ignorantes y nos quiere contentar con vanas ilusiones, pero ¿cómo va a ser una niña quien ha de salvarnos? ¿Tenemos que aceptar la miseria y las penurias por culpa de esta religión? Ojalá nunca nadie nos hubiera dado esperanzas de que el día de nuestra redención llegaría. ¿Cómo pudo mentirnos todo este tiempo? ¡Malditos seáis vosotros los falsos profetas! ¡Malditos seáis aquellos que nos burlasteis tan fácilmente! ¡Yo os escupo! ¡Cómo sois tan ingratos! ¿Qué os ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Para que al menor indicio abandonéis al profeta de Dios, cual ratas ante un naufragio y no dejéis de faltarle al respeto. Hasta el respeto tiene un límite. Tu pecado ha sido arrogarte el título de profeta. Haz que tu báculo se torne en serpiente. Que el Señor divida las aguas del mar en dos mitades a tu orden. ¡Maja al pájaro en un almirez y hazle volar a los cuatro vientos a tu albedrío! ¡Algún milagro! ¡Algo grande! Muéstranos algún prodigio. Haz aquí mismo algo que no pueda hacer nadie. Algo que demuestre tu santidad. De ese modo, nos humillaremos ante ti. La legitimidad de los profetas no la determina el número de sus seguidores. Hay muchos profetas que han sido negados por su propia gente. Todos sabéis que un milagro solo se puede hacer por mandato de Dios. Y para ello hace falta contar con verdaderos creyentes. No estoy con vosotros. Y aunque el Señor me diera el don de hacer un milagro en el templo de Salomón, apuesto que eso no haría más que daros pie para acusarme de hechicería. Zacarías no se quede tanto tiempo bajo el sol con la cabeza desprotegida. Tal vez si no, pronto desvaríe. Os lo digo de corazón, Afranín. Qué desgracia ver cómo la locura nubla el entendimiento de los hombres grandes. Señor, danos tu protección. Temo por el destino de esta gente sin fe. No, 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 no. Mi Señor, mi corazón te agradece el presente que me has hecho otorgándome esta hija. El vástago que yo prometí ofrendarte ha nacido niña. Tú bien sabes que mi corazón está lleno de amor a esta criatura. Pero yo estoy dispuesta a cumplir mi ofrenda. La gente de esta ciudad nos ha dado la espalda y nos ha dejado solas. No sé si los sacerdotes del templo lo van a aceptar o no, pero... Pero yo he decidido ponerle ese nombre. María. La amada por Dios. Espero que lo que dijo tu profeta Imran sobre esta niña sea verdad. Y que ella engendre al Mesías. Lo que la amada por Dios. ¡Gracias!